Corazón Solo más un par de cositas que uno va a recordaros Y otra, que el club, como mañana es el día contra la no violencia de género, pues desde el club queremos apoyar esta iniciativa y como siempre sabéis estamos en todos los frentes de batalla que hay en la sociedad, pues en este también queremos estar y apoyamos la no violencia de género desde el club. Y luego la otra, quiero recordaros, es que mañana se empieza la liga interna de los chavalines y nos gustaría que tuviera repercusión porque a ellos le hace mucha ilusión y al club también le hace mucha ilusión que los niños tengan también su parte de publicidad y su parte de importancia dentro del club. Bueno, deciros que la liga son los equipos que la van a jugar, que empiezan mañana y luego a partir de enero serían dos sábados al mes cuando juegan la liga esta. Nada, se jugarán en el Colegio San Antonio y nada más, que vayáis a verla y que animemos a toda la gente a que vayan también a ver los chiquillos, ¿vale? Nada más que eso. Bueno, estoy muy satisfecho por la victoria, si bien es cierto que nos ha costado 15 minutos ponernos a trabajar defensivamente como lo estábamos haciendo en otros partidos. No sé, no creo que haya sido un problema de confianza porque durante toda la semana he estado insistiendo en que tenía las mismas sensaciones que cuando jugamos con Huesca. Venía un equipo que venía último en la clasificación pero que había tenido muchos partidos para ganar, que había perdido en la prórroga, que podía haber sumado perfectamente dos o tres partidos más. Y bueno, no hemos estado concentrados defensivamente en los 15 primeros minutos. A partir de ese momento, cuando hemos dado un paso adelante, defensivamente hemos ido creciendo, hemos ido creciendo. Y el equipo ha visto el camino de la victoria, que era evidentemente defender. Y eso ha pasado en los últimos dos cuartos, pues ha pasado. Hemos estado a un buen nivel defensivo. Eso nos permite jugar con mucha más frescura en ataques, somos capaces de correr, de liberar tiros. Ellos en todas las situaciones de riesgo lo teníamos bastante controlado cuando saltaban a situaciones de dos contra uno. Incluso cuando nos hacían la zona pres 2-2-1 y luego se metían en match-up. Eso lo teníamos bastante bien entrenado durante la semana. Y bueno, estoy satisfecho porque todo el mundo ha sumado. Luego al final del partido estaba pensando más en que volvíamos a tener partido martes y volvíamos a tener partido domingo, que eran muchos partidos seguidos. Y he intentado que todo el mundo jugase en los minutos parecidos. Y bueno, estamos 5-5. O sea que estoy muy satisfecho. Ya te has vencido mucho la importancia de la defensa en el partido de hoy, pero también la has sido en las dos anteriores victorias. Sí. Pese a que este equipo tiene un buen arsenal ofensivo, sobre todo desde el juego exterior, ¿tiene que ser la defensa una seña de identidad para lograr los objetivos? Sí, nosotros sí, sin duda. Nosotros somos un equipo que queremos jugar a toda la cancha. Y para jugar a toda la cancha necesitamos robar, necesitamos que ellos hagan malos tiros, necesitamos rebotear y correr. Y eso se hace a través de la defensa y sobre todo cuando tienes a un jugador que su talante y su forma de entender el juego es parte de la defensa, como es Guille Corrales. Porque es que al final estamos jugando con Guille como único base y pidiéndole un esfuerzo adicional grande. Y él es el que nos muestra el camino defensivo. Y cuando le seguimos todo nos resulta bastante más fácil. Y sí, es cierto que Orense, aun estando último en la clasificación, es un equipo con muchos puntos. Dependientemente de que hoy no estuviese a Conem, pero es un equipo que es capaz de anotar con facilidad porque juega a muchas posesiones, muy rápido con Reginald Johnson, muchas situaciones de bloqueo directo para dividir y doblar, cargan muy bien el rebote ofensivo. Un equipo que anota sí, pero bueno, yo creo que en líneas generales, salvo el inicio del partido donde no hemos estado defensivamente bien, pero ni siquiera bien, no porque no nos hallan las cosas, sino porque no teníamos el nivel defensivo que requiere un partido de la Liga de Coro, sin duda. ¿Cómo está Raco? Tiene un golpe, tiene un golpe ahí que no sé, no sé cómo, creo que no le va a afectar, le afectará para otras cosas, pero no para entrenar. No, yo creo que estará bien y que entrenamos el domingo por la mañana, sacamos domingo por la mañana y lunes, porque el martes jugamos en Valladolid, entonces bueno, yo espero que esté para poder entrenar a más o a una lesión donde los fisios no pueden hacer mucho. Antes de irme, un poco el final del partido con los chicos, me sabe mal que haya tenido que cambiarlas al final, porque ya hemos 16 arriba, el partido se puso feo, pero nunca jamás, no ha sido culpa de ellos. Ha sido la típica situación en la que los jugadores senior quieren dar la bola a ellos, para que se luzcan, para que metan las canastas, y eso a veces sale bien y otras veces no sale tan bien. Entonces bueno, era un poco quitarles la presión a ellos que nos la tienen, que bastante hace con ayudarnos durante toda la semana a poder entrenar. 20 negros unidos son Cáceres 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 Gracias.